Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita